Quien resulte candidato o candidata tendrá que sujetarse, en primer término, a un programa, tendrá que haber compromisos que se cumplirán con el respaldo del legislativo. Entonces, no se trata de ganar y ver qué hace el que gane, sino que el que gane tendrá una misión, que es llevar a la práctica un proyecto con el respaldo del poder legislativo. Creo que esa es una diferencia importante. El gobierno de coalición, bien planteado y estructurado, y como un gobierno de coalición que va hacia una transición, hacia un cambio de régimen y se tendrá que acordar también la forma en que desde el inicio cambiará la relación entre el ejecutivo y el legislativo, como en el periodo en el que tomen protesta los diputados y senadores antes que el presidente o presidenta se puedan hacer ciertos ajustes que pactemos desde el convenio de coalición y que garanticen que se empiece a ver ese cambio. Yo entiendo, Gina, por último, que tendremos que plantear un proyecto con visión de largo alcance, pero también con acciones concretas y medibles en el corto y mediano plazo para que la gente crea en este cambio y se sume al proceso que sin duda será complejo.